Entonces, mencionábamos el cerebro, mencionábamos cómo está constituido y cuál es su importancia, hablábamos del bulborraquídeo, hablábamos también sobre el cerebelo, que es otra estructura que hemos mencionado también. También hablábamos sobre la formación reticular, cuál es su función, hablábamos de algunas de una manera un poquito más amplia. También hablábamos del tálamo, después hablábamos del hipotálamo y también mencionábamos la amígdala. Así que ahora, pues vamos a hablar sobre la base, ¿cómo se llama? La corteza cerebral. Vamos a hablar en este momento. Aquí está. Así que hablábamos sobre la corteza cerebral. Aquí la tenemos, joven. Entonces, mencionábamos la corteza cerebral. Tengo aquí un... ¿Por qué será, señorita? ¿Nos cuenta? Sí, sí que ahorita estaba intentando abrirlo. Bueno, principalmente se guarda como si fuera con un ícono de Chrome, ¿verdad? Pero no, tienen que guardarlo directamente PDF. Tanto como en Adobe. Fui a cambiar y le puse guardarlo en la pestaña, perdón, en el escritorio. Sí. Y así sí ya lo pudo guardar. Subir, perdón. Sí, ya lo logré. Disculpe. Buen dato lo que la señorita nos acaba de decir. Va a tomar en cuenta esa parte también. Porque quiero comentarles que algunas veces me pasa eso también. Que cuando ya quiero ver el archivo, pues ya no me sale. No me lo puede abrir. Entonces, por favor, considere también esos elementos también para que no tengamos problema de poderlo ver. Ahora, ahorita, como ya ustedes, pues me lo están enviando una semana antes, si alguien tiene, veo que tiene algún problema, yo se lo voy a, se lo voy a informar, ¿va? Cuando no lo pueda abrir, ¿va? Porque me suele, suele pasar ese tipo de, de, de cosas, ¿va? Que de repente no me, no lo puedo, no lo puedo abrir, ¿va? Entonces digo yo, bueno, ¿qué será, por qué será esa situación? Pero posiblemente sea por eso. Gracias por, por la, la información que usted nos ha brindado ahí. Bueno, jóvenes, vamos a, vamos a hablar ahora del, 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 de la corteza cerebral, jóvenes. Una, una parte también bien importante para, para nosotros los seres humanos. Este, sin ella, como lo mencionábamos anterior, pues ahí están muchos de los pensamientos desarrollados que, que el ser humano tiene. Entonces, esto, pues es bien, bien importante, pues que nosotros, pues lo, lo podamos, lo podamos ver, ¿va? Fíjense que, vamos a decir que contiene los centros más elevados del sistema nervioso, fíjense. Con él podemos nosotros, bueno, ahí la compañera nos está dando el, el, la indicación de cómo poder guardar bien y no tengamos problemas. Bueno, jóvenes, aquí mencionábamos la corteza cerebral, fíjense, la corteza cerebral constituye aproximadamente, fíjense, catorce billones de neuronas. Entonces, fíjense en esa gran cantidad de, de información que anda ahí, eh, moviéndose en todo nuestro, nuestro, nuestra corteza cerebral, imagínense, cuánto tránsito no hay allí. Algunas veces no pensamos en eso, no pensamos en el hecho de que en alguna medida funcionamos de esa manera. También su extensión es de 2.200 centímetros cuadrados, por lo que forma dobleces o pliegues. Estos pliegues también tienen una función también bien importante, pues en alguna medida permite que exista más capacidad de funcionamiento de nuestro cerebro. Habrán otras más que ustedes les van a decir. Bueno, está separado por dos surcos. Nosotros también pues estamos divididos. La porción de la corteza situada entre los dos surcos llamados circunvalación. Aquí están algunos aspectos que sí es verdad que está dividido en dos partes nuestro cerebro. Pero también está dividida en cuatro partes llamados lóbulos. ¿Se escucha bien, jóvenes? Lóbulos. ¿Se escucha bien, licenciado? ¿Se escucha bien, licenciado? Se escucha bien. Muchas gracias. Porque me está mandando ahí una señal de que estábamos teniendo problemas. Pero ahí hablamos de esto, miren, de esa parte que como seres humanos pues nosotros tenemos. Fíjense, estamos divididos en dos, pero también está dividido en lóbulos. Primero, el lóbulo occipital. Esta parte pues es la parte de, vamos a decir, de la parte de atrás de nuestro, de nuestra cabeza. Aquí se recibe y se procesa toda la información, miren, toda la información visual. Por eso algunos dicen que cuando en alguna medida pues nos duele la, nos duelen los ojitos, pues muchas veces no es de aquí, sino que viene de esta parte de, de, de la parte posterior. Entonces, ahí tenemos esa, esa parte de ahí. Después tenemos el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es esta parte de aquí del, del oído, se extiende hasta el otro lado. Y aquí tenemos, por ejemplo, el olfato. Tenemos la audición, tenemos el balance, el equilibrio, la emoción, motivación. Parte de la comprensión del lenguaje. Y está el lóbulo parietal, el lóbulo parietal es esta parte de aquí. Entonces, esta parte pues es la proyección sensorial y área de asociación. Y es la capacidad visual y espacial. Por ejemplo, cuando nosotros nos movemos, no solamente nos movemos por, por, ¿cómo se llama? Así de una manera, sin tener una razón, vamos a decirlo. Sino que también vemos y también sabemos, por ejemplo, cuánto espacio hay. Un ejemplo de esto quizás sería, por ejemplo, cuando aquellos que manejan vehículos. En alguna medida, pues, este, yo no sé si usted ve a esa gente que agarra su vehículo y se va guiando por los espejos. Imagínense. Ahí nos ayuda. Quizás ese sería un ejemplo bien, bien interesante de cómo podemos hablar de la parte del lóbulo temporal. Hay gente que solamente va viendo los espejos y se va ubicando bien, ahí queda cabalito. Entonces, o en espacios pequeños, vamos a decir eso, en espacios pequeños. La otra es, como decíamos ayer, el proceso visual complejo. Por ejemplo, identificar formas, también hacer diferencias entre tamaños también. Lo otro es el lóbulo parietal, jóvenes. El lóbulo parietal es la proyección sensorial en áreas de sensación y la capacidad visual espacial. Y después, pues, tenemos ya el lóbulo frontal, que vamos a decir que está, pues, está más enfocada, por ejemplo, a dirigir, dirigir a metas, la concentración, el control emocional y el temperamento, la proyección motora, las áreas de asociación, coordina mensajes de otros lóbulos. Entonces, participa, pues, en aspectos bien interesantes de nuestro cerebro. Cuando hablamos de las circunvalaciones, tiene crestas que se llaman giros o valles. Entonces, ¿cuál es la función de la corteza cerebral, jóvenes? Bueno, vamos a mencionar que la función de la corteza cerebral es la actividad nerviosa superior y efectúa el equilibrio más delicado del organismo. ¿En qué sentido? Pues, porque tiene la relación con el medio. Permite captar los estímulos, tanto externos como internos. Por ejemplo, cuánta temperatura necesita el cuerpo, cuánto líquido, cuándo iniciar una función digestiva, cuánto calor también podemos percibir nosotros los seres humanos, los peligros que puedan existir, las situaciones que pueda enfrentar todo esto. Por eso, vamos a decir que distingue a aquellos que son significativamente vitales y va a responder a una variada que es útil para la vida. Por ejemplo, cuánta sangre necesita el organismo, cuánta sangre necesita nuestro organismo para que sea, por decirlo así, muy funcional. Entonces, en esta parte, pues, vamos a decir que nos permite poder hacer esa relación. Nuestro cerebro, por ejemplo, cuando algo ya no nos funciona o tenemos problemas de salud, el cerebro, pues, controla y manda las señales adecuadas para que el cuerpo, pues, reaccione. Entonces, la actividad nerviosa, lo que estamos haciendo ahorita, estar pensando, estar haciendo una serie de ideas ahorita de cómo nosotros podemos armar esta situación. Por ejemplo, cómo voy a subir el archivo, cómo la capacidad de poder hablar, todo eso tiene nuestra corteza cerebral. También vamos a decir, jóvenes, la especialización hemisférica. Por ejemplo, nuestro cerebro derecho controla la parte o la mano izquierda. Y nuestro cerebro, nuestra parte izquierda controla nuestra mano derecha. Así que estamos cruzados, vamos a decir, ahí. Yo quiero que ustedes miren este cuadrito. Lo logramos ver, jóvenes. Mira, licenciado. Muy bien. Fíjense, estamos, estamos divididos, estamos divididos. Entonces, ahí vemos esa parte. Por eso somos seres tan, vamos a decir, especiales. Porque ahí podemos ver, por ejemplo, la diversidad de pensamientos. La manera también en las preferencias que nosotros tenemos. La manera de responder, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que el sistema, pues, o la corteza cerebral está dividida en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Hablemos del hemisferio derecho, jóvenes. Por ejemplo, ya he hablado que controla la mano, la mano izquierda, el hemisferio derecho. Por ejemplo, aquí hay capacidad musical, el sentido musical. Que nos guste esa parte. Claro, hay aspectos. Por ejemplo, más de alguno de aquí toca algún instrumento. Vamos a decir, ¿qué instrumento puede tocar usted? ¿La guitarra? Usted toca la guitarra. Vamos a ver. Usted toca la guitarra. Entonces, ¿cuál otro más? Dicen ahí, jóvenes, por favor, me dicen. La batería. Usted la batería. Entonces, ahí ya tenemos esa parte desarrollada. Ahí, esa parte que está muy conectada a la manera en cómo nosotros, pues, los instrumentos. Otros no, otros. Por ejemplo, hay algunos de nosotros que no tocamos un instrumento. Entonces, el hemisferio derecho se ve ahí involucrado. La otra es la imaginación. El hemisferio derecho, la parte de imaginación. Piense usted en todos esos artistas que han creado una película, que han creado un libro y que nos desborden la imaginación. Muchos de ustedes quizá han estado leyendo un libro y se han encantado. Entonces, esas personas tienen esa habilidad de imaginarnos ahí. La otra es el sentido artístico, miren. La parte artística. El otro es el aspecto, percepción tridimensional. Allí hablamos de personas que ven un objeto, no necesariamente lo pueden tener ahí en la mano, pero se lo imaginan. Hay gente que mira una piedra, como decimos en el buen salvadoreño, un tetunte. Pero una persona puede mirar algo allí, un rostro, puede mirar una figura humana, puede tener esa habilidad de poder generar ese tipo de situaciones. Bueno, entonces, el cerebro, pues, se divide en estos dos hemisferios y están cubiertas por una delgada capa de materia gris. A esto le llamamos, pues, la corteza cerebral. Entonces, vamos a decir que la corteza cerebral ocupa la mayor parte del espacio dentro del cráneo. Bueno, pues, se da cuenta de cerca del 80% del peso del encéfalo humano y contiene aproximadamente el 70% de las neuronas del sistema nervioso central. Por eso estamos hablando de todas estas características, miren. Entonces, la corteza cerebral que estamos aquí hablando es la parte del sistema nervioso de evolución más reciente y está más altamente desarrollada en los seres humanos que en cualquier otro animal. No sé si en alguna medida, por ejemplo, yo nunca he visto un perrito agarrar una guitarra, tocarla. O tener melodías. No, 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 no lo vamos a ver. O que el día que nos hable un animalito y nos cuente su historia, bueno, nos vamos a escapar a morir. Porque no es así. Pero nosotros, nosotros los seres humanos, sí tenemos esa capacidad. Entonces, la corteza cerebral es la parte del sistema, pues, que nos permite poder hacer todo este tipo de situaciones. Entonces, permite, pues, tener esa experiencia. Lo otro es el hemisferio izquierdo. Esta es la parte, como yo le llamaría, la parte más mecánica o de lógica. La parte del hemisferio izquierdo, fíjense. Entonces, por ejemplo, la habilidad numérica. Dicho de todos, y esa es una idea que puedo tener, es el hecho que nosotros los seres humanos, cuando, por ejemplo, a nosotros nos gustan los números. Pero hay gente que más, hay gente que le gustan más los números. Yo no sé si alguien de los que está aquí le gustan los números. Es, es más fácil trabajar con números. A mí elica. A mí elica. A mí elica. Ha sido bueno para las matemáticas o nos defendemos, vamos a decir. A todos, por ejemplo, cuando pensamos en números, ahí está esa parte accionando. Pero aquellas personas que tienen esa habilidad numérica. Entonces, ahí el compañero, pues, ya nos lo contó a ellos. El lenguaje escrito también. El lenguaje escrito, leer. Escribir esa parte. Esto, pues, nos permite identificar. La otra es la capacidad de razonamiento. Por ejemplo, pensar en hipótesis. Plantearse alguna idea. Esta es la capacidad que nos ayuda. Por ejemplo, este, ¿qué decisión, qué carrera voy a elegir? Muchos de ustedes pensaron en eso. ¿No es así, jóvenes? ¿Sí? Y lo evaluaron. Y dijeron, bueno, voy a elegir esta carrera. Voy a tomar esta carrera. Sé los costos que lleva, tanto físicos, emocionales, económicos. Quizás pensó mucho la parte económica. Pero usted se puso a pensar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver esta situación? Hablaron con sus padres. Sus padres también se pusieron de acuerdo. Y usted pensó y dijo, bueno, voy a hacer esto. La otra, la capacidad de habla también que tenemos. La capacidad de poder expresar con nuestro, con nuestro, las ideas. Y ahí viene también la parte del pensamiento también. Entonces, ahí vemos esa parte. Y la otra es la habilidad científica. Cuando hablamos de esto, de la habilidad científica, pues, es aquella capacidad que el ser humano tiene para comprobar o explicar o mejorar alguna situación. Entonces, ahí tenemos, pues, a aquellos que investigan, que les gusta, por ejemplo, por comprobar hipótesis, dar resultado. Hay otros que pasamos, yo podría decir, pasamos en niveles muy superficiales. No gusta. Por ejemplo, no gusta. Pero hay personas que van a profundizar más en una situación. Por ejemplo, en esto de la enfermedad. En esto de la enfermedad. Yo no sé si usted, y quizás el ejemplo no sería muy el adecuado, pero, por ejemplo, cuando empezó esto de la pandemia. Cuando empezó esto de la pandemia. Muchos doctores y muchos profesionales en la salud, pues, no hallaban qué hacer. No encontraban una situación. Pero hubo otros, otros del gremio de salud, que se metieron a investigar, a hacer estudios, a volver a corroborar alguna línea de investigación. Y empezaron por ahí. Y ahora, pues, ¿qué es lo que sucede? Ahora, nosotros ahora, ahora se están vacunando a las personas. Pero, ¿por qué? Porque mucha gente tiene las habilidades, pero hay otros que van a profundizar en esa habilidad científica, de indagar. No sé si no quiero meterme en problemas en esto, sino que, digo, hay gente que conoce mucho. Son expertos, son epidemiólogos. Bueno, y toda la rama que ustedes puedan conocer ahí. Pero hay otros que van a ir más profundo, van a investigar y van a dar una solución a ese problema. No digo que no sean científicos, claro que sí, pero hay unos que tienen ciertas habilidades. Por ejemplo, hay personas que cuando usted los escucha hablar, lo dejan como con más ganas. No sé si a usted le ha pasado eso. Vamos a ver a alguien. O, por ejemplo, lo sorprende con su manera de pensar y poder expresar esas ideas. Hay otros que son buenos, conocen mucho, pero no la pueden explicar. También suele pasar esa situación. No sé, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Qué piensan ustedes de esto que estamos hablando ahorita? Todo esto es muy cierto porque realmente, así como hay personas que saben expresarse, aún no saben saber tanto, existen personas que saben mucho y no saben cómo expresarlo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, o por ejemplo, yo no sé qué artista a usted le gusta. Vamos a ver. ¿Alguien le gusta? ¿Qué artista le gusta a usted? No sé si es de autor o cantante o músico. Vamos a ver. Díganme, por favor. ¿Cualquiera puede preguntar o contestar? Sí, cualquiera, cualquiera, cualquiera. Pues me lo escribe por ahí, no sé. Ah, bueno. Ah, Anne Hathaway. ¿Sí? ¿El que es, que realiza algunos? Por ejemplo. Ella es artista. ¿Por qué le gusta a usted cómo ella es ese? Melanie Martínez, dice aquí Katherine. Y Johnny Depp, está bien. La oreja de Van Gogh, dicen aquí, está bien. Señorita Fioria, ¿por qué? ¿Por qué le gusta a usted ese artista? Porque siento que expresa muy bien las emociones requeridas en las escenas, en cuanto a las películas, y siento que es una gran actriz, entonces se refleja bastante. Bastante. Entonces, ella posiblemente no la vamos a ver investigando sobre alguna temática, no la vamos a ver investigando sobre futuras. Laura, no me van a estar molestando. ¿Es así ese nombre? ¿Alguien me lo puede? Laura Fergolici. ¿Cómo dicen? Laura Fergolici. Vale, pues, mejor ya no ponemos nombre raro porque de repente nos va a salir un nombre algo raro por ahí. Pero bueno, ¿por qué los admira? Porque son artistas, algunos ya fallecieron, como nos ha escrito ahí Leslie, pero tenían una habilidad. Claro, no los vamos a ver a ellos, por ejemplo, en el caso de ustedes, no los van a ver ustedes haciendo una cirugía en el cerebro. No, pero, y claro, muchos de los que estamos aquí, ustedes que están ahorita preparándose para ser doctores, quizás algunos no van a ser como los artistas ellos, pero cada uno en su campo va a desempeñarse de una manera tan, pero tan, tan buenísima. Entonces, o los jugadores de fútbol, o, por ejemplo, los músicos, por ejemplo, esos señores, Ricardo Arjona, muy bien, como canta, como dice las poesías en sus canciones. Entonces, vemos ahí esa situación. Ahora, cada uno desempeñándose, por ejemplo, yo he visto esos artistas cuando agarran una guitarra, cantan, claro, ellos en su campo van a tener esas habilidades. Y ahí está el punto primordial de cómo es que funciona nuestro cerebro. Voy a poner esta figura aquí. ¿Cómo podrían ustedes describir esta figura? Vamos a ver, me ayudan, por favor. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo la podrían ustedes en dos palabras o en una palabra? Así, esto se ve. Complejo. ¿Cómo? Complejo, dicen las compañeras. Muchas gracias. Complejo, muchas gracias. Vamos a ver, ¿quién más? Complejo, organizado. Organizado, muy bien. Gracias, muy bien. ¿Alguien más? Dividido. Dividido, está bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién más? Vamos a ver, Joana, ayúdenme, por favor. Aquí me han puesto un mensaje. Desigualdad. Desigualdad, dice la compañera. Opuesto, dice Briseida. Muchas gracias, excelente. Opuesto, está bien, muy bien. Vamos a ver. Simetría. Simetría, excelente. Vamos a ver, ¿quién me dijo el compañero ahí? Vamos a ver, compañero, dígame. Simetría, me dice ahí, está bien. Muy bien. Opuesto. Sí. Dividido, dice ahí. Fíjense cómo trabajan. Uno, como decía un compañero, organizado. Organizado, decía un compañero por ahí. Diferentes puntos de vista. Muchas gracias, señorita Yuliza. Sistema, dice ahí. Fíjense cómo los dos, los dos, por ejemplo, hay algunos que son bien expresivos en sus emociones, en sus sentimientos. Le ponen color, le ponen ese toque de creatividad, miren. Eso sería nuestra parte derecha, vamos a decir ahí, miren. Pero hay otros que son más como cumplir procesos, no muy expresivos, más de la razón. Eso suele pasar eso. Pero, por ejemplo, alguien que sea muy lógico, muy de procesos, en algún momento va a utilizar la creatividad. Por ejemplo, cuando se le declare a alguien, cuando quiera decir unas palabras hacia un grupo, hacia una persona. No sé si usted se ha encontrado o tiene algún familiar que es como bien reservado, es muy, como decimos, casi no, no le gusta expresar las cosas. Y cuando nos habla, Wendy nos habla para ser amigo, muy bien. Pero cuando habla, habla así como que lleva un bosquejo. No sé si a ustedes les ha pasado, o más de algunos de ustedes quizás puede ser así, como que lleva una secuencia de pasos y de cosas. Pero hay otros que no. Hable usted, le dicen, ahí empieza a hablar, ahí empieza a contar chistes de una historia y otra. Y entonces, alguien dice, bueno, dos opuestos. Ah, bueno, señorita Michelle puede ser así. ¿Cuál es usted? Vamos a decir, señorita Michelle, ¿cuál es usted? ¿El derecho o el izquierdo? El que pasa más reservado. El izquierdo, dice usted. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ah, excelente. Hay personas que son asivas, que son como bien, quizás no me vayan a malentender la palabra, cuadrado, así en su manera de hacer las cosas. Que si no se hace esto, no se va a hacer lo otro. Y son así. Cuando una persona que suele ser, que ella habla sobre algo, los demás le ponen más atención. También, sí, excelente, muy bien. Porque sabe decir las cosas. Porque no digo que aquel no es asiva, sino que cada uno en su manera de expresar. Algunos son más, como que razonan más las cosas. Otros no. Otros son más expresivos. Más detallistas en sus cosas. Por ejemplo, a la hora de... Disculpen que utilice este ejemplo, pero, por ejemplo, a la hora de expresarle el amor hacia su pareja, no, hombre, ponen un corazón, al no más va entrando en el pasaje, le echan flores, ponen ahí un globo, a la entrada está una burbuja que cae, al no más entra está... Entonces, una cosa así, va. Pero hay otros que no, hay otros que son más como poco expresivos, pero muy, como decimos, puntual en las cosas. Muy puntual en sus maneras de manejar esta situación. Por ejemplo, Tomás, aquí está el anillo. ¿Crees mi novia o mi esposa? Aquí está. Un buen anillo, Tomás. ¿Crees mi esposa? La otra dice, sí, está bien. Está acepto. Entonces, en la manera de cómo habla. Muchas veces también lo miramos en los papás. Hay uno que es como más de procesos, de secuencia, de pensar mucho las cosas. El otro no. El otro es, no, hombre, hagamos esto, vamos aquí, hombre, mira, vamos a escenar aquí, hagamos esto, planifiquemos esto, cambiemos esto. El otro no. Mira, no, miremos el presupuesto, hombre. ¿Cuánto nos va a costar? No, hombre, no te preocupes por eso, hombre, hagámoslo. No, no, no lo vamos a hacer porque no tenemos dinero. Mira que, entonces, es como más puntual en sus cosas. Yo no sé ustedes qué opinan de eso, qué les estoy comentando. Vamos a ver, jóvenes, ayúdenme, por favor, para que no nos cansemos de escucharme. ¿Qué piensan ustedes de eso? Es muy cierto lo que dije. Y es complejo, la verdad, porque podemos ver la diversidad de formas de pensar de la gente. Así como ustedes tienen en nuestra gente, ¿verdad? A la hora de declararsele a la persona que le gusta. Unas personas son simples, otras personas son sumamente detallistas. Y no solamente en eso, pues no que cada una de las cosas que uno hace en esos detalles o cómo actúa incluso a la hora de servir sus alimentos. Eso tiene bastante que ver. Unas personas son complejas, que llevan todo en un espacio. Otras, no les importa si va todo mezclado. Y esas partes son muy importantes y son muy interesantes en el ser humano, la verdad. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, allí vemos esa expresión. Quiero que miremos este cuadrito, miren. Miren este cuadrito. Miren cómo son las personas, por ejemplo, del hemisferio izquierdo. Miren cómo son. Son detallistas. Detallistas no es el hecho de poner solo un cartelito. no. Estamos hablando, por ejemplo, que... Sería como perfeccionista. Algo. Excelente. Perfeccionista. También. Podría ser una... No, no. Hagamos esto bien. Miren, este cuadrito bien. Esta letreta que no va aquí. Está también la parte... ¿Cómo se llama? Mecánico. Mecánico. Hagamos. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Por ejemplo, vamos a salir de viaje. ¿Y si una persona es la 12? ¿Cómo dice? Es cierto, no puede haber un equilibrio. O sea, no puede haber una persona que esté en un... como en el centro de esas dos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí. Definitivamente siempre están... ¿Cómo se llama? Las... 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 Igualdades, vamos a decir ahí o así. Sí, se pueden dar esas... Pero siempre lo que... Quizás lo que quiero evocar aquí es que siempre hay una parte de nuestro hemisferio izquierdo que es la que domina o es el derecho. A ese es el punto. O sea, no digo que aquel que sea muy dirigido por el hemisferio izquierdo no va a ser quizás creativo. Claro que sí va a ser creativo. Pero quizás le va a costar un poquito, vamos a decir. Va a tener que quizás en algún momento... Yo no sé si usted... Y disculpen que mencione eso. Dice Katherine en el de ella pues domina más el derecho. Yo no sé si ustedes le ayudaron a algún compañero a expresarle sus sentimientos a una señorita. Yo no sé si alguien tuvo esa experiencia en estos tiempos porque el fulano no sabía nada. Era muy como... Era el... Quizás era el cerebrito de la clase. Era el que siempre se acababa pero malo en relacionarse con alguien. Y cuando le gustó a alguien hasta aún no lo podía ni expresar. decir que le gustaba a alguien sino que ustedes se lo identifiquen. ¿Para qué a vos te gusta? La señorita... Sí, güey, que sí, que me gusta pero... No, ya te vamos a ayudar pues ya vas a ver, papá. Y entonces ahí empezó la creatividad. Hasta la actriz de la señorita Grey hasta la carta le re... Hacerle el machote, cabal, hacerle el machote. Ir a la... Ir a la... A la venta de Globo, ir a la... a la... Era inteligente el cipote, se sacaba a 10, era el que siempre en el cuadro... Pero malo para expresarse y super ayudarle a varios amigos a declararse pero nunca lo he... Y sí supe ayudarle a varios amigos. Correcto, César. Ahí nos está diciendo... Dice, a mí me cuesta bastante. Dice, Sofía. Sí, va. Mucho de eso. No es que me van a ver. No, es que... Es que me van a hacer esto. Mire, ahí es donde nosotros vemos cuál es. Hay gente que es bien conocedora de él pero falla en una situación. Entonces, por ejemplo, lógico, cerrado, cauteloso, repetitivo, mental, analítico, estático, científico. Hacemos eso. Dice, nunca lo ha hecho usted. Dice, está bien, César. Gracias. Ahora, miremos al otro lado. El hemisferio derecho. Amplio, creativo, esencia, colores, receptivo, imaginativo, intuitivo, abierto, aventurero. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, hay personas que le dicen, mira, vamos a... ahí nos a la playa va. Está bien, el uno hasta ya, ya lleva la mochila, ya va, ya, ahí anda la calzoneta, ahí anda el bloqueador, ahí anda las chanclas, ahí anda la bermuda, ahí anda todo. Pero el otro, vámonos ya, pues le dice ahorita. No, no, esperate, el otro no va, el otro no me esperate. ¿Cuánto nos va a costar eso? Mira ahí la playa, cómo es, si hay seguridad, dónde vamos a dormir. Entonces muchas veces encontramos esas dos, esas dos maneras. Uno no, no, ¿cuánta comida vamos a gastar? Y mire cuántos días, y quiénes vamos, y cuánto vamos a dar cada uno. Podría ser el hemisferio izquierdo. El otro no, vámonos, vení, ahí abajo de un palo, le ponemos una maca y nos dormimos así en el aire libre, si esto es bonito, disfrutemos. Hay gente así, ¿qué pasa? No, hombre, calmate, yo no me voy a quedar así a la interperio, no, sino que voy a, entonces, allí vemos esas, también, allí miramos esas maneras en cómo reaccionan nuestro, nuestro cerebro. Por eso vamos a decir que las dos partes principales, y ahí viene lo que nos decía, nos preguntaba la señorita Fiorella, las dos partes principales de la corteza cerebral unidos y comunicados entre sí por el cuerpo calloso. Y aquí viene la parte que quizás le, 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 quizás darle una respuesta a lo que la señorita nos está preguntando. Trabajan juntos, dice, pero de modo distinto al que nos imaginamos. Sí, hay personas que, como acuérdense que el ser humano también puede ser adaptable a una situación. Entonces, trabajan juntos, pero de un modo distinto al que nos imaginamos. Así que, ahí hablamos de eso. Y aquí hablamos de la simetría cerebral. Por ejemplo, se puede decir a nivel general que el hemisferio izquierdo funciona de forma lógica, lo que hemos mencionado. Pero hay otro, la parte del hemisferio derecho tiene que ver con las emociones, con los sentimientos y más los negativos, los miedos, las culpas, el resentimiento. pero es la parte emotiva, vamos a decir, que controla esa parte. Así que, cuando quizás estemos en una experiencia de esas corroborándolo, nos vamos a dar cuenta de cómo es que funcionamos los seres humanos. Por eso, normalmente, siempre nos llevamos, no nos gusta andar con gente que sea igual que nosotros. Eso es lo que nosotros pensamos. no es que a mí me gusta porque este me acepta y somos iguales. No, si fueran iguales, te acuerdes, no, Dios mío, como decía por ahí, no, este, sería un problema, no, más quizás nos reunimos con gente que tiene diferencia. Por eso, algunas veces hay amigos que son bien chistosos, vienen a decir, es que este, no más, si solo hablo y ya estoy chistando, pero está siempre el otro que es más, como más reservadito, está el otro que es como mecha, mecha corta o no tiene mecha, como decimos ya, pum, explota y empieza, calmate, hombre, calmado, calmadito. Entonces, ahí vemos, vemos toda esa, esa situación de los seres humanos. Bueno, después, ahora pasamos, hablamos del encéfalo, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del encéfalo y ahora vamos a hablar de la otra parte, que es la médula espinal. Nosotros, los seres humanos, sin esta estructura, difícilmente podríamos hacer una serie de acciones, de acciones. Difícilmente, sin esta estructura, pues no habría movilidad, no habría ningún tipo de reacción a nada, a nada. Vamos a decir que es un conjunto, es un conjunto de, es un conjunto de ramas, de ramas, que salen del cerebro, salen del cerebro y recorren, se dan a lo largo del cerebro, a lo largo de la espalda, a lo largo de la espalda, este, también, otra característica también, es, es esta, la que transmite los mensajes entre el cerebro y, y el cuerpo. no sé si usted se ha golpeado alguna vez, este, el dedo chiquito, ah, inmediatamente la mano sale en su, en su, ¿cómo se llama? En su rescate, pero por otro lado también, eh, todas esas, ah, todos esos reflejos incondicionados que tenemos nosotros los seres humanos. Miren, se ha alojado en el canal con la forma de columna vertebral, presenta una, una apariencia ligeramente aplanada con dos abultamientos, uno cervical u otro lumbar, adelgazándose hacia abajo para fomentar el filo terminal. ¿Cuáles son las funciones, jóvenes? Aquí está, miren, ¿cuál es la función de la corteza cerebral? Vamos a decir que es transportar impulsos desde el cuerpo hacia el cerebro. Por ejemplo, este, si yo en este momento me quemo y yo agarro este, uy, perdón, si yo agarro este cerillo, uy, está mal el problema, entonces, y yo me, me toco aquí inmediatamente, voy a sentir ahí el calorcito y esa va a ser una señal que me la va a mandar al cerebro para yo quitar la mano de ahí. Fíjense, nos va a permitir transportar, transportar, nos permite transportar esos impulsos desde el cuerpo hacia el cerebro o desde el cerebro hacia el cuerpo. Y también controla muchos reflejos, por ejemplo, eso de tocar algo caliente inmediatamente, manda esa señal. Fíjense, ya no la manda a nuestro cerebro, sino que la médula espinal hace esa función de movilizarnos a nosotros. así que aquí yo quiero que ustedes me ayuden a ver esta parte. Mientras el encéfalo, ¿cuál es en el, qué es lo que forma el encéfalo? Vamos a ver, jóvenes, me ayudan, por favor, qué es lo que forma el encéfalo. Vamos a ver, jóvenes, pregunta de parcial, miren, pregunta de parcial. Vamos a ver, ¿qué es lo que, cuáles son las... ¿Es lo que forma o cómo está formado? Sí, ¿por qué está formado? ¿Cuáles estructuras forman parte del encéfalo? Salud de la nerviosa. ¿Cuál? La célula nerviosa. ¿Cuál otra? Cerebelo. El cerebelo, muchas gracias. El tronco encefálico. Muy bien, excelente. ¿Cuál otro? Y hay una última más, ¿cuál es? Cerebro. El cerebro. Hay otro más, hay otro más. Que nos ayuda con la actividad motora. La corteza, los lóbulos, las áreas, los hemisferios. Hay algo más, hay una parte. Está bien, todo esto que hemos mencionado ahí, está bien. Muy bien. Ya nos lo mencionaron. Entonces, el encéfalo, le corresponde el control de las funciones más especializadas, por ejemplo, incluyendo la percepción, la memoria, los movimientos voluntarios. Por ejemplo, el aprender, ustedes van a conocer, por ejemplo, herramientas, van a conocer estructuras. Entonces, esa es la parte que ustedes van a ir como memorizando, procesos médicos que van a desarrollar, A, B, C, D, y todo lo que conlleva eso. Esa es la parte del encéfalo. No lo sabían, no lo conocen, pero como va a haber un docente que se los va a dar, entonces ustedes van a decir, este es el proceso para esta enfermedad. Este es el proceso para esta situación, para esta enfermedad. Ustedes, porque lo van a ir aprendiendo a través de la percepción, la memoria, los movimientos voluntarios. Por ejemplo, aprender a tocar un instrumento, manejar un vehículo. Ahora, otras funciones básicas como respirar, la médula espiral no es solo un conducto de comunicación. Ahí es diferente. También controla algunas clases sencillas de comportamiento por sí solas, sin ninguna intervención del cerebro. nos quemamos, como hemos venido hablando desde la neurona de esta parte, cuando nos agarramos algo caliente, inmediatamente lo soltamos. ¿Por qué? Porque la médula espinal hace esa actividad. No necesariamente ir a nuestro cerebro para decirnos, fíjate que te estás quemando la piel, ¿qué hacemos ahorita? ¿Vos? ¿Qué decís? Y el cerebro, bueno, quita la mano, tira eso, botalo. No, 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 inmediatamente, aunque tengamos lo más valioso, ahí va, una licuadora o una, ¿qué? Algo bien valioso, a lo tiramos, porque en ese momento nuestro cerebro, nuestra médula espinal ha mandado esa orden y soltamos esa parte. Por eso hablamos de los reflejos, fíjense, están implicados los tres tipos de neuronas. ¿Cuáles son los tres tipos de neuronas, jóvenes? Pregunta de parcial otra vez, miren, jóvenes, ¿cuáles son? Neuronas sensoriales. Oye, gracias. Doctoras. Doctoras. Neuronas. Neuronas interneuronas. Muy bien, muchas gracias. Si hubiera tenido algo para darle a los que nos dieron la respuesta, pues lo haríamos, pero hoy como estamos en la cuestión virtual, entonces, allí vemos esa parte, miren, para que se realice un arco reflejo, son necesarias ciertas formaciones nerviosas a través de los cuales se transmite ese impulso nervioso y aquí lo tenemos, miren, aquí lo tenemos, aquí está la médula espinal, tocamos la, la, el fuego nos lleva esa señal, la vía sensitiva nos llega aquí y la interneurona que está aquí, que es esta negrita, manda esa señal a la vía motora inmediatamente, manda esa señal para que este músculo suéltela. es ahí, jóvenes, cómo es que se da esta situación. Ahora, para que se dé esto, tenemos ahí el receptor, por ejemplo, la piel, una neurona sensitiva, una interneurona en el órgano central, una neurona motora o eferente y un efector músculo o glándula que en ese momento pues se manifiesta ahí. hay dos clases principales de reflejos, mire, están los incondicionados y están los condicionados. ¿Cuáles son los reflejos incondicionados? Mire, en primer lugar, no necesitamos para producir ninguna condición previa. Ahorita, en este momento, estamos respirando, pero usted no necesita de otra cosa para respirar. Ninguna condición previa. Son reacciones nerviosas, regulares y estables que se realizan en una misma forma. Por ejemplo, retirar la mano al tocar algo caliente, los movimientos del estómago o la digestión, los intestinos, para botar aquello que ya no nos funciona o poder extraer también los movimientos del corazón y la respiración. Por ejemplo, ahorita acabamos de almorzar, entonces usted no tiene que decir ahorita me voy a concentrar para que empiece el proceso digestivo. No. Usted comió y ahorita estamos aquí en clase y en un momento empieza ese proceso y empieza la extracción de las sustancias que son necesarias para el cuerpo y lo otro lo manda a aquel espacio para deshacerse de eso. entonces ahí miramos. Ahora, fíjense, algunas características. Primero, son cortos en número. No es que el corazón está de una manera sin parar, no, hay cierto movimiento que envía la sangre y hay momentos en que sí se necesita y entonces se acelera ese proceso, pero después vuelve a su normalidad. Después son iguales en todas las personas. las personas. Nadie puede decir, mire, fíjense, yo no, no, mi corazón no funciona. Claro que sí, se escucha. La parte de, no, es que yo no puedo respirar, claro, todos los seres humanos, desde el momento de la concepción se constituye en todas esas cualidades que tenemos. Duran toda la vida, hasta el momento de morir una persona adulto mayor va a cumplir esa función. Oiga, y pueden realizarse sin la intervención de la corteza cerebral porque tienen su centro en la médula espinal. Así que el cerebro, él manda la señal, están mandando la señal, pero ahí en ese mismo momento se puede accionar esa parte. Hablamos de los reflejos condicionados. Esto sí, en el caso de Iván Pavló, ¿se acuerdan cuando hablamos de Iván Pavló y su experimento con el perro? Aquí un organismo aprende a responder a un estímulo neutro que usualmente no provocaba ninguna respuesta. Fíjense que su número es ilimitado. Su número es ilimitado. Nosotros podemos aprender una cantidad de acciones. Tocar un instrumento, manejar un vehículo, aprende a usar la computadora, alguna manualidad, alguna situación ahí. Son distintos individuos, diferentes individuos de una misma especie. Por ejemplo, algunos aquí pueden tocar instrumentos como ya nos lo contaron ellos, pero otros no sabemos ni tocar, por ejemplo, ni chiflar algunos. Evidentemente que sí. Ahora, si lo dejara de hacer, cuando vuelva otra vez a retomar esa habilidad, va a tener que, por ejemplo, hacerse callitos en los dedos, volver a recordarse de esa canción. Otro aspecto que no se heredan, Juan, no se heredan. Por ejemplo, algunos, algunos jugadores, pues, tienen a sus hijos ahí, pero, por ejemplo, Diego Maradona tuvo su hijo, pero eso no significaba que él podía manejar, jugar fútbol, o volverse famoso como su papá, ¿no? hizo sus esfuerzos y ahí tenemos otro mapa. Se pierde si no se ejercita, pues la adquirimos en la práctica diaria y el centro de ella radica en la corteza cerebral. Bueno, entonces ahí, jóvenes, tenemos esa parte. No sé si hay algún comentario. No sé si hay algún comentario, Juanes. Bueno, vamos ahora a pasar a la otra parte del sistema. El sistema nervioso periférico. Aquí, en esta parte, vamos a decir que recibe y transmite señales sensoriales, pero la interpretación del mensaje lo hace el sistema nervioso. Por ejemplo, todo lo que está a nuestro alrededor, la división somática recibe toda esa información, pero la interpretación la hace el sistema nervioso. Por ejemplo, si ahorita empezara a temblar, ¿qué pasaría con nosotros? Vamos a ver, ayúdenme, por favor. ¿Qué haríamos? Sí, ¿qué haríamos? ¿Qué sucedería? Pues yo me salgo de la casa. Entonces, sale de la casa. Ahora, ¿qué se saldría de la casa? Imagínese, me cae algo aquí en la, me cae el cielo encima, no, mejor no, mejor para afuerita. Entonces, entonces, afuerita. Muy bien aquí. No salir es menos seguro porque hay postes y todo eso, entonces, es mejor quedarse adentro de la casa. Ahí ya tenemos otra opinión. En ese momento, usted está bien, bien tranquilito, viendo su serie de televisión y empieza a moverse. ahí, en ese momento, la división somática se reacciona. Y usted, está temblando, usted dice. Entonces, en ese momento ya, ya usted se pone. Ahora, el cerebro es el que da la interpretación del mensaje. Salgamos, corren, de hecho, salgan, corran, corran, vamos, afuera. ¿Por qué? Por peligro, el techo, la montaña, cualquier cosa. Pero el sistema nervioso, con la información que tenemos ahí. Por eso vamos a decir que se compone de todas las neuronas aferentes o sensitivas que transmiten esa información al sistema nervioso. Usted está tranquilo aquí y en un momento siente como quemado, va como, ¿qué pasa? Y empieza, uy, ¿y por qué? La tortilla, dice usted, la dejé, y sale corriendo a ver la tortilla ahí. Entonces, todas las neuronas aferentes o motoras llevan los estímulos desde el sistema nervioso hasta los músculos de esquelético. En ese momento empieza su corazón a tratar la manera de entender qué pasa. Y usted se levanta. Ahora, todas las cosas que podemos sentir, oiga, visión, fuego, el árbol que se puede estar cayendo, los sonidos, una alarma constante, el techo que vibra, olores, temperatura, presión, se originan en la parte somática del sistema nervioso. Entonces, yo le puse el ejemplo del temblor. Puede haber sido fuego, puede haber sido algo que usted en ese momento lo, o usted ve a alguien que viene, usted ve a alguien que no es, no es buen amigo, no trae cara de buen amigo. Ya usted se pone en una situación, bueno, ¿y qué voy a hacer? Agarremos piedra, agarremos un garrote o algo, y ya usted se pone en una situación, usted dice, no, ¿este tipo quién es? Y ya lo ve pasar, se va el tipo, pero ya usted ya está en una situación de alerta, dispuesto a qué? A enfrentar cualquier tipo de situación. Entonces, bueno, díganme un ejemplo ustedes de cómo podemos manifestar el sistema nervioso periférico. ¿Cómo creen que puede pasar? Algunos ejemplos, díganmelo por favor, jóvenes. Abro micrófonos. Cuando ves a un perro que está ladrando. Ah, muy bien. ¿Qué le puede decir eso? Vos querés pasar y estar ahí el perro ladrándote. Entonces, decir, por ahí, yo no paso. Muy bien. A la hora de un accidente o alguna emergencia, la forma en la que reacciona la persona. Ah, muy bien. Está bien, muchas gracias. Fíjense, con los perritos pasa eso. Ustedes tienen su perrito ahí, pero el perrito cae en una cebolla, ladrido, por ahí, pero cuando el perro es insistente en esa, en esa, y va a la puerta o va a la parte de atrás y usted empieza a escuchar que el perro, no, ya, ya pone alerta. ¿Qué hace usted cuando pasa eso? Vamos a ver, ayúdenme por favor. Yo al menos salgo a ver qué pasa, por qué está ladrando tanto. ¿Por qué está ladrando tanto? No es normal, dice usted, no, esto no es normal. La señorita Wendy empieza a agarrar el Salmo 23, ¿verdad? Salmo 91. Está bien, excelente. nos ponemos a hacer eso, a hacer algo. Entonces, ahí hablamos de esa parte. Miren, entonces, fíjense, la parte, y aquí vienen las dos, sistema nervioso autónomo, se encarga de mantener el funcionamiento de muchas actividades involuntarias como latidos del corazón, respiración. mire usted, mira, como decía la compañera, mire un perro que viene en ese momento y usted sabe que ese perro es bravo y usted en ese momento lo ve que empieza a caminar y ¿qué hace usted? Empieza su corazón y a tomar aire, ¿para qué? Para salir corriendo, pues, porque en ese momento, ahora, hoy esta mañana yo iba saliendo en la mañanita y un vecino tiene su perrito, un perrito chiquito y pero empieza a ladrar, yo no, yo no me detuve, pero hay un lobo allí, en esa misma casa, lo tenían adentro, pero si el lobo me empieza a ladrar, allí si yo me paro un poquito o veo para dónde corro, entonces, ejerce control sobre las funciones de vida vegetativa, estimula la excreción de hormonas y aquí viene la parte que les quiero mencionar, entonces, la división autónoma se divide en dos, simpático y parasimpático, fíjense, el simpático prepara el organismo para el afrontamiento, huida o defensa, miren, vamos a ver, y aquí voy a explicar esa parte, miren, cuando uno mira una situación de amenaza o una situación de que tenemos que reaccionar, prepara el organismo para afrontarlo, ¿en qué sentido? Ve qué pasa, buscamos un garrote, buscamos una piedra, gritamos y si no se puede, pues, corramos, veémosle, vamos con, así como el corre camino, o como Jorge Dune en su película. Igual que cuando uno va a recibir un golpe, pues, la parte donde va a recibir el golpe. Ah, esa es otra, y metemos la mano va ahí, porque sabemos que algo va a pasar ahí. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar ahí? La piedra invisible, ah, esa es famosa, esa es un buen, esa es la, la, la que nos ayuda, ¿verdad? Agarra la piedra y chuchito, dale correa. Oiga, entonces hacemos eso, pero ¿qué sucede ahí? Empieza a, por ejemplo, los pulmones se abren para agarrar la mayor cantidad de, de aire en ese momento. El estómago se detiene en ese momento. Las pupilas se nos, se nos abren para buscar a dónde salir corriendo, a dónde, y la pupila se abre. El corazón empieza a mandar sangre a, a todo nuestro, a donde la necesitamos, a los músculos donde la necesitamos, a las piernas para, para llenarlas de fuerza y, y empezar a salir corriendo. Estefano nos dice el ejemplo que podría dar en cuanto saco a mi perro a pasear y sale, sale otro perro bravo y me tengo que meter a defenderlo y hacer un ruido como darle un alto. Correcto, sí, vayan, ustedes ya agarran algo allí, perro, perro, váyase de aquí. Entonces, eso es lo que, lo que hacemos, porque en ese momento estamos dispuestos o huir en ese momento. Ahora, fíjense, pensamos, salimos corriendo, mira, hay personas que se tiran, por ejemplo, muritos o, 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 como decimos, barrancos también, ¿no? Y, y en esa, en esa acción de, 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 de supervivencia, ¿no? Muchas veces, señorita Helen, díganme, bueno, yo tengo un ejemplo, fue hace mucho de que yo venía de la casa de mi abuela, entonces, íbamos subiendo como una tipopuesta, entonces, más adelante no podíamos ver porque era como una subida, pero ya a llegar íbamos cuando empezamos a escuchar que eran balazos, nosotros comenzamos a correr y cuando íbamos en la bajada, veíamos gente que se habían tirado en el piso por si, o un balazo les pasaba o algo así, pero al final llegamos a la casa de mi abuela. ¿Y cómo le decía el corazón? ¿Cómo, cómo ha sentido usted su cuerpo en ese momento? Ya se me aceleraba el corazón y cuando llegamos se sentía gran adrenalina y el susto y el miedo y todo eso. Sí, en el momento usted, no importó quién, quién estaba ahí, su abuelita le agarró, su abuelita lo agarró, y, 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 corriendo. Y entonces los pulmones se le llenaron de aire, la sangre estaba, pero corriendo a donde se necesitaba, ¿para qué? Y la pupila, ¿a dónde nos tiramos? ¿A dónde nos tiramos? Y, y entonces suele pasar esto. Aquí tengo, ah, corre eso, lo que dice señorita Michelle, patitas pa' que las quiero, a diémosle, porque este asunto no es para nosotros. Ahora, en ese momento el cuerpo se activa, se acciona, todo ese cuerpo, las funciones. Ya les dije, el estómago se, se tranquiliza, se para, el oxígeno, las, el aire empieza a correr, a llenarse los pulmones, la sangre, y la, y a donde necesitamos en este momento. Ahora, pero cuando, como dice la compañera, llegó a la casa de la abuelita, el corazón sentía que, 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 que daba esos movimientos, ¿verdad? Pero ya después, entra en funcionamiento, el parasimpático, devuelve el equilibrio, otra vez, bueno. Correcto, lo que dice la señorita Estefan. Pero algo va, algo vamos a hacer, algo nos vamos a, a, a movilizarnos, vamos a tirarnos, vamos a agacharnos, vamos a, a, a cubrir, como decía el compañero, vamos a protegernos, porque en ese momento, eh, estamos en peligro. Entonces, pero el pasado eso, vuelve otra vez a la normalidad, el equilibrio funcional del organismo, vuelve a la amistasis, las funciones inhibidoras, los pulmones vuelven a su, a su, a su, a su estado normal, el corazón ya, vuelve otra vez también a su normalidad, la sangre, todo, la, la, la pupila ya se, vuelve otra vez a su estado normal, porque ya estamos en una etapa de relajación. Correcto, claro, tienes razón ahí. Entonces, vemos esa, esa parte ahí, va, ahora. Ahora, fíjense, aquí, yo les traigo una, una historia aquí, miren, supongamos, miren, supongamos que usted, supongamos que usted, esté en ese momento, eh, leyendo para, X materia para el otro parcial. Usted percibe súbitamente que un extraño lo observa, por la ventana, usted está en una segunda planta, y usted levanta la vista, y ve el destello de algo que pasó ahí, y usted dice, y usted dice, ay, Padre Santo, ¿qué podría ser eso? Ahora, usted ve que, como que algo pasó ahí, una, un, un cuchillo, o sea, en ese bulto, como decimos en el buen saboreño. Ahora, la confusión, la nubla, su mente, y el miedo sobrepasa su esfuerzo por pensar racionalmente. Puede pasar varias cosas, ¿qué pasa ahí? ¿Quién ha de ir? ¡Ey, salga! Tengo un chucho, tengo un perro, tengo, es bravo, tengo una pistola, cualquier cosa, eso puede, puede, puede pasar. Pero también el cuerpo empieza a prepararse. Si ustedes, como nosotros, como todos, la mayoría, vamos a reaccionar inmediatamente en el plano fisiológico, va a aumentar el ritmo cardíaco, va a comenzar a sudar, y todo el cuerpo siente como que se le pone la carne de gallina. En ese momento, la división simpática está preparada del cuerpo para la acción. Salga, pues, venga, pues, ahorita, vamos, vamos. En una situación estresante, haciendo que participe de todos los recursos corporales para huir, ¿a dónde salgo? Metido del segundo balcón, bajo la grada, o enfrentar las amenazas. Venga, pues, venga, salga de allí, pues. Ahora, suele llamarse la respuesta de lucha o escape en ese momento. Sí, pero, pero la persona dice, ah, yo tengo un perro, pero bravo, va. Y es, este, este, le decimos, este, ¿qué? El killer, le ponen nombres así, mero, meros, meros, meros endiablados, como decimos. Ahora, en contraste con la división parasimpática, calma el cuerpo después que ha terminado una emergencia. Cuando usted descubre, por ejemplo, que el extraño en la ventana es su hermano o su compañero que, o su hermano o su compañero que, de habitación, quien ha perdido las llaves y está subiendo por la ventana para no despertarlo a usted o a la familia. En ese momento, la división parasimpática de su sistema nervioso empieza a tomar el control, disminuye el ritmo cardíaco, deteniendo la sudoración y haciendo que el cuerpo regrese al estado en el que estaba antes que sea la hermana. Así que la división parasimpática nos ayuda en esa parte. Ahí todas las armas que pueda tener, pero en ese momento usted le dice, ay hombre, vos hombre, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste? Mira que yo ya tenía, vos sabes que yo soy un arma mortal, mis brazos son como armas, como cuchillos. Entonces, imagínese usted en ese momento, diciéndole nombre, me hubieras hablado, es que yo ya iba a tirar la piedra que tenía aquí, mira, con la que mi mamá muele el maíz, esa es la que te iba a tirar. Entonces, en ese momento, como dice, aquí también, más vale decir, aquí corrió, que aquí quedó. Ahora, fíjense, ¿cómo es que reacciona nuestro cuerpo? Ahora, la división simpática y parasimpática, también trabajan conjuntamente en la regulación de las muchas funciones del cuerpo. Por ejemplo, en la excitación sexual, o cuando la persona está haciendo el delicioso, en ese momento, en ese momento, la controla la división parasimpática. En ese momento está excitado los dos fulanos ahí, las dos personas, y en ese momento, la controla la división parasimpática. Pero ya cuando ya pasó ya de cierto tiempo, se da el orgasmo, y es una función de la división simpática. Y entonces, ahí cuando se da el éxtasis, y se da toda la, toda esa energía, así que las divisiones simpáticas y parasimpáticas, también participan en otros muchos trastornos también. Aquí menciono algunos, por ejemplo, casos documentados de muerte por vudú, en la que la persona está aterrada de morir por una maldición de vudú, indica que posiblemente los decesos se daban a una estimulación excesiva, de la división simpática, producto de un miedo extremo. Y aquí están, jóvenes, lo que les menciono ahí, por favor. Así que, ahí está, jóvenes, para que usted mire ahí cuáles son esas funciones que se han hecho. Comentarios ahí ahorita. Disculpe, sé que tendré que retirarme en ese momento. Nos tiene que dar un cafecito a todos, y una quesadilla a todos, porque solo así se puede retirar de la clase. Vaya, no hay problema. Eso. Bueno, pues, ahora hablemos del sistema neuroendocrino, miren. Esta es otra manera, también, como nosotros podemos mencionar esto. El sistema endocrino libera hormonas, que son mensajes químicos. Yo creo que alguien me hizo esta pregunta de las hormonas con neurotransmisores. Quiero decirles que son, tienen similitudes, solo que las hormonas son un poquito más lentos que los neurotransmisores. Dicho de otra manera, quizás un ejemplo, no sé si pega muy bien, pero, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a tomar algo para el dolor, cuando nos tomamos una pastillita, y va a pasar cierto tiempo para que haya una...